¿Qué tal amigos? ¡Saludos! Hoy en la bulla guitarra, al igual que hicimos con el nuevo disco de Slayer y de Megadeth, os traemos recién estrenado el nuevo single de Metallica, Hardware, que es anticipo del que será su nuevo álbum. Así que vamos a ver todos esos reels repletos de energía y ese solo tan Kirchhammer y en cinco minutos vais a estar tocando el tema. Vamos a por ello. Bien, la canción empieza con un ritmo, digamos, a galope, ¿no? En el que vamos a tocar la sexta cuerda al aire, muteada, pues ya con la palma de la mano ahí, y vamos a ir haciendo ese ritmo como río de galope, en el que hacemos abajo, arriba, abajo con la púa. Está tocado bastante deprisa, ¿no? Hay que un poco agilizar esas tres notas, ¿no? Hacemos siempre abajo, arriba, abajo, abajo, arriba, abajo, ¿no? Es un poco el kit para encontrar el punto al ritmo este, ¿no? Entonces eso hay que acelerarlo y pegar los golpes uno al otro, ¿no? Digamos que ese ritmo va a ir con la caja de la batería todo el rato sonando, ¿no? Vale, después va a entrar la segunda guitarra, va a hacer un acorde Si5 en el 7 de la sexta cuerda, hacemos sus quintas y un Si bemol, 5 también, ¿no? En el que subimos, bajamos medio tono ese acorde, hacemos... Meteríamos esos dos acordes ahí, ¿no? Si lo queremos hacer solo con la guitarra, como he tocado yo en el principio, pues lo que haríamos sería recortar un poquito uno de los ritmos que estamos haciendo a dos arriba y abajo e intentar colarlo por dentro, ¿no? Pero yo creo que está tocado a dos guitarras, ¿no? Una guitarra mantiene este ritmo y el otro mete los acordes. Digamos que esto lo va a hacer dos veces, ¿no? Si, Si bemol, Si, Si bemol. Y la tercera vez ya vamos a hacer esos dos mismos acordes y luego vamos a volver a repetir Si bemol en el 6 de la sexta y un La en el 5, ¿no? Haríamos algo así. ¿Bien? Haríamos... Bien, este primer ritmo va a tener parte de lo que ya hemos hecho antes, ¿no? Vamos a seguir metiendo esos dos acordes de lo que metemos Si, Si bemol, La, con quintas. Pero ahora la vamos a añadir, la vamos a hacer... Vamos a tocar las semicorcheas, es decir, la pua abajo arriba. Vamos a empezar con mi 5 ahí, la sexta cuerda al aire y sus quintas. Hacemos semicorcheas en la sexta cuerda amunteada. Ese sonido abajo arriba. Hacemos... Volvemos a meter esos dos acordes que hacíamos antes. Volvemos a meter la sexta cuerda al aire en semicorcheas otra vez. Y volvemos a hacer esos dos acordes de después, ¿no? Si bemol y La. Luego despacito. Sería un poco eso, ¿no? Esa es la primera parte. Hay que hacerlo rápido para que tenga más sentido, ¿no? Pero va un poco así, ¿no? Ahí lo que vamos a hacer en esta segunda parte vamos a meter una... Seguimos en la sexta cuerda, vamos a meter una especie de melodía en la que hacemos... Vamos ahí usando la, por ejemplo, la quinta de amor, que ya es el sonido tan oscuro, ¿no? Hacemos 3 en la sexta, 5, 6, 5, 3, 5, ¿no? Sol, La, La sostenido, La, Sol, La en la sexta cuerda. Y eso va a ser un poco la respuesta a lo que hemos hecho antes. Lo hago despacito. Federamos un poco. Bien, los versos de la canción van a estar tocados prácticamente sobre este último riff que hemos visto. Lo que pasa es que la diferencia va a estar en que vamos a quitar esa última melodía que hemos hecho y vamos a hacer... Seguimos en cuenta y dejamos a semicorchas esa última parte con la sexta cuerda al aire. Y va a ser la cuarta vez cuando vamos a meter otra vez esa... Esa melodía, ¿no? Lo vemos un poquito con la voz, hacemos... Esa última parte, ¿no? Esa última parte, ¿no? Es la cuarta vez en Going Insane cuando la hace... Donde vuelve a meter esa melodía, ¿no? Pero todas las demás van a ir sobre la sexta cuerda tocada ya semicorcheas. El estribillo va a costar en principio de tres acordes. Vamos a hacer la cinco, lo podemos seguir tocando donde lo hemos hecho antes, en el cinco de la sexta cuerda. Vamos a dejar un compás entero. Y ahora vamos a hacer medio compás, compás, perdón, en la sostenido y en fa, en el uno ahí de la sexta cuerda. Hacemos, lo cantamos un poquito ahora. Y la última vez vamos a hacer otra vez la, la cinco ahí, y nos vamos a dar los toques ahí muteados en fa, y uno en mi. Donde va a coincidir con el... Vale, lo hacemos otra vez de atrás, ¿sabes? Ahora vamos a hacer... vamos a volver al riff inicial. Por tres veces... Metemos un mi cinco, y nos vamos a... sí y así vemos el cinco. Es un poco lo que ya habíamos hecho en la parte anterior. Vamos a ver el riff que hay antes del sol de la canción. Bien, el riff que tocan antes del sol de la canción, vamos a seguir en el tono de mi. Por supuesto, hacemos sexta cuerda al aire, nos vamos a un mi en la quinta cuerda, en el siete. Aterrizando... Y ahora vamos a hacer una melodía, la que hacemos en sexta cuerda. Cinco, seis. Tres, cinco. Luego del atrás. Esto lo va a hacer por tres veces. Y la tercera vez, lo que vamos a hacer es una melodía un poquito más larga, donde hacemos... Hacemos otra vez tres, cinco, seis, cinco, tres y uno en la sexta cuerda. Lo de eso lo añadimos al riff anterior. Lo empezamos despacito... Y ahora añadimos esa última parte. Lo aceleramos un poquito con la persona... La última vez, vamos a hacer... Lo paramos ahí en la sostenida, en el seis, y hacemos la sostenido, la y sol para volver a empezar otra vez. Es decir, serían hacer finales distintos, ¿no? La primera vez con esa melodía... Y la segunda vez con el final en la sostenido, la sostenido, la, sol. Bien, el solo de Keith Hammel va a ser un solo muy, muy pentatónico. Seguimos en el tono de mi, vamos a empezar... Lo voy a tocar en esta primera parte para que veáis de qué parte hablo y tal, ¿no? Hacemos... Bien, como os digo, muy, muy pentatónico. La primera parte va a empezar en una posición muy arriba, en el mástil. Vamos a hacer... Vamos a entrar en esa nota mi, en el cinco de la segunda cuerda, deslizando, por ejemplo, desde el tres, ¿no? Mantenemos ahí el trémolo en la púa. Y a partir de ahí vamos a hacer una serie de pull-offs, ¿no? Vamos a hacer cinco, tres, cero en la segunda cuerda por cuatro veces. Vamos a hacer un poquito más de púa, si queréis, o una cada tres notas. Dos, tres, cuatro. Luego nos vamos a ir a hacer cuatro, tres, dos en la tercera cuerda. Hacemos cuatro, tres, dos y la tercera cuerda al aire. También lo podemos hacer con pull-offs, ¿no? Tirando de las cuerdas. Vamos al dos de la cuarta cuerda. Y ahora hacemos tres, dos, la tercera cuerda al aire. Y dos otra vez. Luego, despacito. Perdón. Otra vez. Rápido tiene un poquito más de sentido, ¿no? Pero bueno, lo vais viendo ahí nota por nota, en el cifrado también. La segunda parte nos vamos a bajar a la posición primera en doce, tres temas abajo. Lo que estamos haciendo. Hacemos cejilla ahí en el dos, un double stops ahí con el dedo índice en el doce, en la tercera y segunda. Catorce en la cuarta cuerda. Y ahora hacemos catorce en cuarta, doce y catorce con las cejillas ahí en primer y tercer dedo. Y ahora hacemos catorce en cuarta, doce, catorce, hacemos bending. Y ahora vamos a hacer un lick ahí que vamos a mantener. Vamos a hacer doce, quince, ligado al doce otra vez, todo en segunda cuerda. Y catorce en la tercera, eso repetidas veces. Luego, despacito otra vez. Bien, para finalizar el solo como resolución va a tocar el quince en la primera cuerda donde vamos a hacer unos cuantos bendings ahí. Si os doy cuenta en el último bending, escuchéis bien en el disco, coge dos cuerdas, ¿no? Lo que vamos a hacer es dejar un poquito que se escape el dedo con el que hacemos el bending y coge también la segunda cuerda. Para enganchar también la segunda cuerda ahí, ¿no? Acabando en quince en primera, diecisiete en segunda y luego una especie de arrastre con la cua ahí, ¿no? Bien, la parte final del tema, antes de volver a entrar en el estribillo, va a ser una especie de... muy parecido a uno de los riffs que ya hemos visto. Me refiero a la parte de... Bien, desde esa parte lo que estamos haciendo es mantener esa sexta cuerda en semicorchea, como hemos hecho antes, muteada, abajo, arriba. Y volver a meter una de las líneas que ya hemos metido, que es tres, cinco, seis, cinco, tres, cinco, en la sexta cuerda. Y eso lo hacemos coincidir, la voz lo hacemos coincidir con la sexta cuerda de la Biblia. Y respondemos con esa melodía, ¿no? Y respondemos con esa melodía, ¿no? ¡Gracias!